Martes, contra la represión y las megatiendas se organizó la Megamarcha. ¡Parte sí, Toscolo! 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 ¡Ey! ¡Muchas veces! ¡Ey! ¡Muchas veces! Todo el estado de Morelos respondió al llamado con sus pueblos y organizaciones sociales. Cerca de 15 mil personas acudieron a la marcha, lo que podría ser una de las marchas más concurridas en la historia del estado. El espectro de Zapata podía respirarse por doquier. Se acusa de que este movimiento ciudadano está politizado, dada la participación de algunos miembros de base del PRD y el apoyo moral de algunos diputados del PRI, incluso de algunos del mismo PAN, aunados a la gran diversidad de organizaciones que apoya y participan en el movimiento. El pueblo del Consejo, que escucha, el eco del pueblo del Consejo. El boicot no es una acción ilegal, pues nadie está obligado a apoyar algo en lo que no está de acuerdo. No compren en comercial mexicana, ni en Price Club, ni en su mesa. Empezamos el boicot no es una acción ilegal, pues nadie está obligado a apoyar algo en lo que no está de acuerdo. El camino ha sido la sociedad civil quien dirige y da la cara, como lo es hasta el momento. En realidad, esta lucha está politizada desde el principio, pues el PAN ha apoyado a las transnacionales incondicionalmente desde que surgió el conflicto. Cabe señalar que el señor Oscar Sergio Hernández, presidente estatal del PAN, públicamente defiende con vehemencia el proyecto de Costco. La gente está preguntando si esas quiénes son, son... ¡Felicismo! 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 Cajigal parece no tener poder de decisión ni fuerza política para dar marcha atrás al proyecto de las megatiendas, o tal vez, sea que no cree en la democracia. ¡Felicismo! 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 No se está en contra de las inversiones, sino de las formas en que las quieren aplicar, sin importarles el costo social que tienen. Desde el principio de la lucha por el casino, el Frente Cívico fue claro manifestando que no estaba en contra de la creación de empleos y la inversión de las empresas. Bienvenida la inversión, pero no a costa de la destrucción de nuestra cultura, historia y medio ambiente. ¡Felicismo! ¡Felicismo! El ex-hotel Casino de la Selva ha sido prácticamente derruido en su totalidad. Arquitectura y murales han desaparecido. Los árboles empiezan a caer ante las motosierras secocidas de Costco. A pesar de esto, existe la convicción de que esta lucha va a ganarse. La organización social ha crecido porque se sabe que es necesario detener la catástrofe que puede sufrir la ciudad de Cuernavaca y que sería reflejo de lo que está por venir a los pueblos de México y el mundo. Los intereses del capital no pueden ni deben nunca anteponerse a los intereses de los pueblos. El ex-hotel Casino de la Selva ha sido prácticamente de los pueblos de México y el mundo. El ex-hotel Casino de la Selva ha sido prácticamente de los pueblos de México y el mundo. El ex-hotel Casino de la Selva ha sido prácticamente de los pueblos de México y el mundo. Un saludo a la señorita de la cámara. Hola señorita. ¿Es señorita? ¿Sí? Pobrecita. Todavía señorita. No se preocupen, algún día se les va a quitar. También a ustedes en sus casas, señoritas, algún día se les quita. Es un mal innecesario. Porque por eso luego llegan quién sabe cómo hasta quién sabe dónde. No, 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 no se pongan el velo, muchachas. Vigan felices.